yo soy el pancho villa de fitness latino javier gonzález les voy a dejar un ejercicio super super chido usando estas ligas de yoga que ahorita están en alta popularidad la verdad en cuanto a parte alta del cuerpo no les he visto tanto show pero este ejercicio que les voy a enseñar ahorita lo uso cada semana lo uso dos veces a la semana ayuda a estimular la parte posterior del hombro y ayuda a activar el dorsal mientras estás enfocando la estabilización de tu tronco so ojalá y lo intenten porque la verdad si está difícil y si te bombea ridículo y en mi opinión es muy difícil activar esa fibra atrás del hombro es bien difícil de tenerlo activado es bien difícil de bombearlo porque es un músculo muy chico son cuanto a activarlos siempre he tenido algo de dificultad para encontrar esos ciertos ángulos pero con este ejercicio chulada que antes de cualquier cosa si nos pueden dar suscríbes puedes suscribir para de clicar esa campanita gris para que te aparezcan futuras notificaciones soy yo llevo con estas liguitas unos tres meses con mi par y si aguantan vas a ponerlos entre tus antebrazos entre la articulación de la muñeca y te vas a poner en postura de lagartija que lo único que aquí recomiendo es abrir los pies para poder apartar más balance y girar las manos ligeramente más hacia atrás de lo que estás acostumbrado de ahí vas a hacer tu lagartija te vas a girar hacia un lado vas a extender a 45 grados y vas a sostener de 3 a 5 segundos bajas 3 a 5 segundos apretando el abdomen manteniendo balance y otra vez repites el brazo lo vas a tratar de mantener lo más derechito posible está bien que dobles ligeramente pero no quedes aquí que eso derechito ese brazo 3 segundos y al inmediato al inmediato vas a sentir esa activación en el posterior del hombro y vas a sentir que ese dorsal se está también contrayendo para ayudar con la estabilización de tu cuerpo ahorita les voy a dejar en mi rutina porque ahorita voy a hacer hombro les voy a dejar en mi rutina una serie actual para que vean cómo yo lo hago ya durante mi rutina para que lo puedan intentar ustedes para que vean que no solamente sirven para tu casa también cuando llegues al gym van a seguir siendo súper eficiente estas ligas all right so espero las utilicen gracias por ver el video ¡Gracias por ver! Subí una foto a la comunidad de YouTube sobre lo que yo opino que es el templo para mí y me dejaron muchísimos mensajes. Quiero dejarles mi agradecimiento a esas personas, a una de esas personas. Obviamente es imposible dejarles al nombre de todos, pero... Santos Bernal, Andrés Martínez, Ángel David Aguilar, Luis Castro, Fidel Martínez, Pines Tor, 12, Omar López, 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 Juan Carlos Zaragoza, y Iron Judge, Exacte, yes, you too, homie. Ojalá hagan este ejercicio, lo intenten, y me avisen si les activo un chingo ese hombro posterior. All right, God bless, love you guys, peace out. ¡Suscríbete y activa la campancha! ¡Suscríbete al canal!